¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasu. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Hoy llegaron las misiones de la semana 8 de la Resistencia. Como ven, nos van a pedir que usemos un enlace ascendente, ya sea aquí en carretes calurosos o en el santuario. Vamos dentro de una partida, vamos a hacer estas misiones y vamos paso a paso con todo lo que viene esta semana. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el intro. Antes que nada, muchas gracias por haber entrado a este video, ya que aquí vas a ver todas las misiones que se vienen en la semana 8 de la Resistencia. Vamos a ver que la primera misión que nos va a pedir es hacer el enlace ascendente. Aquí se encuentra lo del enlace. Les enseño en el mapa. Aquí. Así que vemos cuántos enemigos van a caer aquí para echar desmadre. Mira, ahí hay una llama. A ver, la tomamos, a ver qué nos dicen. ¡Victoria! Bueno, una victoria temporal. Oye, ha sido una peleadura, pero hoy la orden imaginada se vio obligada a retirarse. Lo consulté con el resto de los siete y estamos de acuerdo. ¡Es hora de celebrar! Entrega estas invitaciones de la fiesta a los líderes de los batallones. Ok. Ah, mira, este rifle de casa es nuevo. O sea, no estaba aquí. A ver, déjame esconder para ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Otra vez sniper? ¡Qué raro! A ver, la misión nos dice... Primera con Mancake, los hermanos Bao y Cremoso. Ok, veamos. Yo creo que primero los que están afuera. Vámonos hacia acá. Primera parada, los hermanos Bao. Ahora vamos con él y ya tenemos la primera parte. ¡Corre! Ok, ya nos escapamos con el... Con el autobús de batalla. Bastante bien. ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Que nadie te pueda detener. A ver, siguiente ubicación es aquí. Ahí. Oye, hay enemigos, ¿eh? Así que hay que estar truchas. Hay una nave de Star Wars allá hasta arriba. A ver... Vayamos para acá. ¿Qué onda, brother? Bien, ya tenemos dos. Y nos falta una última parada y es acá en el Cruce Cremoso. Así que... ¡Vámonos! A este punto de la vida le llamo agárrense a picotazos y sobrevivir el que tenga que sobrevivir. ¡Chingue su madre! A ver... ¿Qué onda, hablamos contigo ya? Mientras veamos las misiones. ¿Qué nos dicen? Establece un enlace en los Joneses o en Clarín. Yo creo que vamos a Clarín que está más cerca. No hay otra vez de nada de Star Wars ahí, flotando, vigilándonos. Ok, ya vi dónde es exactamente dónde tenemos que hacerle un enlace. Hasta arriba de Clarín. Aquí. Esa fiesta estuvo increíble. Alguien te dijo que te tocaba limpiar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Me toca limpiar a mí? ¿Por qué me toca limpiar a mí? ¿Qué pedo? A ver, nos dice que destruye la basura que hay por el santuario. Y hay que limpiar dos basuras. La primera es acá. A ver, vamos para allá. Ah, mira. Esa es la basura. Ay, que del ocho de basura. Son unas puercas. Son unas puercas. Ocho de basura. Chinga tu madre. Fámonos aquí, cochinos marranos. Mira nada más. Ah, mira, también son estos. Porcas marranas. Listo. Porcas marranas. Ahora, ¿qué nos dice? Enlace ascendente en conductos cambiantes. Ok. Yo creo que en esta partida ya no me da tiempo. Entonces, vamos a buscar una nueva. Pero, ah, ¿cómo son de puercas, eh, güey? Vamos a otra partida, puercas. A ver, ya estamos en una nueva partida. Y ahora sí, vamos a buscar dónde se hace ese enlace. Debería ser por aquí. Ah, ya te vi, men. Ah, ¿qué? Es que ven en el mapa. Obviamente sabes que configure un relé personal con la paradigma. El origen está convencido de que es una traidora porque logró escapar de una prisión de la que él no pudo. Cree que alguien la ayudó desde adentro, pero no tiene pruebas. Los hombres mayores y sus corazones. Y aunque tuviera pruebas, yo creo que la gente puede cambiar. Solo tengo que creerlo. La paradigma me dijo que esperara información importante. Y luego la orden imaginable me robó la señal. Ayúdame a recolectar y destruir sus inhibidores. Así puede escuchar lo que tiene que decir. Es lo que les decía, no siempre confíen en todo lo que sucede, sino... Piensen, tal vez nos pueden estar traicionando, no sabemos. Ah, tenemos que recoger ahí. Bueno, le damos el primero. Ahora vamos a buscar el segundo inhibidor. Esta está casi a la chingada. 500 metros, chinga tu madre. Echate un saltito. Casi 100 metros de salto, eh. Ok, hay un enemigo adentro, eh. Cuidadito. Cuidadito. Nosotros venimos a hacer nuestra misión. No venimos a pelear. Ahí está la segunda parte. Pintos. Hay que tener cuidado con el brother que se encuentra ahí adentro. Mientras vamos a marcar la tercera ubicación. Es en esta montaña. Ok. Me tomó como contrato ese güey. Es ahí adentro. Yo lo sé, yo lo sé. Esto es peligroso. Lo mejor que puedo hacer es tener buena altura para enfrentarme a él. Buena. De esta manera ya no va a pelear contra mí. Se los aseguro. A ver si, vámonos. Lo que sí es que creo que puede que vengan personas desde acá para la misión. Ok, llegamos. 3 de 3. No piensas que soy ingenua por ver lo bueno de la paradigma. La verdad es que no recuerdo nada de mi pasado. Nada. Pero creo en los 7. Y estoy aquí. ¿No es cierto? Nos pide literalmente que nademos en agua y ya. Bueno. Bienvenidas al agua. Listo. La verdad es que es la primera vez que me abro de esa forma. Siento que puedo confiar en ti. Así que gracias por estar aquí. Ahora. A descifrar esta transmisión. Ok. Muchos de nada. Si ya tenemos una nueva amiga. Ya tenemos una nueva amiga. Lo vamos a hacer nuestra bestie. En el puesto de los 7 o sinapsis. Vamos a la base sinapsis. Dice desgraciado que trae un chopa. Ya trae un chopa. Esa es aquí. Esa es aquí. Esa es aquí. Si realmente detecto fluctuaciones de energía con ese toque distintivo. Estamos en una situación desesperada. Estamos en una situación desesperada. Necesito que recojas una mochila con sensor. Si estás siendo utilizada. Si realmente es una persona de confiar. Si no es de confiar. No sé. Como que hay una pelea interna ahorita. Entonces. Habiendo una pelea interna entre los 7. Y entre lo que quiere la imaginada. Es interesante. Porque la imaginada dice. Wey. No sé qué es. No recuerdo nada. No recuerdo qué pasó. Y todo eso. Que eso nos da a pensar. Que tal vez los 7. Hicieron coco wash a la imaginada. Para que les esté ayudando. Interesante. Pero eso lo sabremos en esta. En estas misiones. Carretes calcinados. ¿Qué creen ustedes? Si creen que la imaginada sea buena. Sea mala. Nos está haciendo coco wash. Ya tuvimos un antecedente. Donde Sloan nos quería ayudar. Y Sloan era. Era mala. O sea. Confiamos en ella. Y en el último momento. Fá que nos traiciona. Entonces. No será la primera vez que nos traicionan. Pero qué tal si ahora nos traicionan los 7. A ver. Tenemos que venir aquí. Y poner esto. Entendido. Eso no es bueno. Uy. Adiós mi jefe maestro. Como dato curioso. Si no consiguen la misión en la primera parte. Te la va a poner a repetir. Que dice. Equipa la mochila con sensores. Y otra vez tenemos que ir a estas ubicaciones. Yo les recomiendo que vengan acá. Y ahorita les explico por qué. Entonces. Vamos otra vez por esa mochila. Para poder hacer la misión con los sensores. Estaba aquí en el arbolito. Yo me acuerdo. Ahí está. Eso no es bueno. Y yo les decía que agarraran la mochila de esta zona. Porque aquí enfrente tenemos unos cañones. Con los cañones. Pues nos aventamos a balsa botín en segundos. Y ya nos podemos mover muchísimo más rápido a nuestro objetivo. Ok. Entonces supuestamente. Ni siquiera nos dice que sea en balsa botín. Nos marca ahí. Pero a mí me está marcando que es de este lado. Ah. Ah. Es esto. Ok. Es aquí. Es científico. Es ahí. Este es el punto que buscamos. Con eso tendremos nuestra misión completada. Vaya que está difícil encontrar donde es Es ahí Es aquí Esa sería la última zona para poder así Completar todas las misiones De la semana 8 de la resistencia Espero este video les haya gustado Ya saben que si les sirvió me ayudan mucho dejando su manita arriba Y compartiéndolo con sus amigos Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye